El objetivo del laboratorio de calibración es calibrar toda la instrumentación que tenemos en las diferentes empresas de los grupos Buroberitas y en base a esas necesidades hemos ido desarrollando todas las diferentes áreas técnicas. Hemos hecho un laboratorio totalmente a medida, a medida de nuestras necesidades, a medida de las necesidades futuras que tenga Buroberitas.